Muy buenas a todos, bienvenidos a Indesac. Hoy les presentaré el Modbus Esclavo del PLC Wacom, controlado por el Modbus Maestro del PLC S7200. Empecemos. Tenemos acá el programita del PLC S7200. Tenemos nuestras direcciones del PLC Wacom. Vamos a usar las salidas del PLC Wacom, también algunos datos y vamos a leer también algunas salidas y datos. Ahora me voy a ir en la parte del HMI. Vamos a abrir un navegador, vamos a buscarlo, 192, 168, 104. Lo voy a achicar para que lo puedan visualizar. Ya, tenemos acá el PLC S7200, escritura. Tenemos nuestras marcas del PLC S7200 y las salidas del PLC Wacom. Y la lectura de algunos datos y algunas salidas del PLC. Si vamos a ir probando, probamos este de acá, prende el Y1. Como ven ahí también, se prende en el PLC Wacom. Prendemos este de acá, también prende el Y2. Prendemos este de acá, también prende el Y3. Apagamos. Apaga el Y1. Apaga el Y2. Apaga el Y3. Que quiere decir que el esclavo está obedeciendo lo que el PLC S7200 maestro estaba indicando. Vamos a poner en el D1 los datos, por ejemplo. Vamos a poner un 50. En el D2 vamos a ponerle 60. En el D3 es 70. Ahora me voy a ir en el PLC Wacom. Acá tenemos su configuración del esclavo. Vamos a visualizar sus datos. Le damos en iniciar. Nosotros le hemos puesto en el D1, D2, D3. 50, 60, 70. Como se ve aquí, 50, 60, 70. Lo voy cambiando, por ejemplo, otro número. Volvemos al PLC Wacom. Y obedece, perfecto. Ahora, si queremos leer, lectura. Mira, por ejemplo, hemos puesto D4, D5. Nos vamos en el PLC Wacom. Ponemos, escribimos en el D4 cualquier número. 75, por ejemplo. Le enviamos. Y en el D5, 49. Le enviamos. Al PLC C7200 nos lee 75 y 49. Y si queremos prender estos, el Q00, con el Q01, lo he enlazado con las salidas Y4 y Y5. Nos vamos en la salida del TLC. Ponemos el Y4, lo encendemos. Y el Y5 también. Y el Q01 también nos prende. Apagamos. Y se apaga. Dejamos de leer los datos, por ejemplo. 0, 50. Y como ven, nos obedece. Probamos de nuevo. Nuestro Y1, Y2. Y3. Se apaga, se apaga, se apaga, se apaga. Ahora le pondré en línea el PLC S7200. Y ahí ven. Acá están las salidas. Tenemos acá los datos que hemos puesto 86, 45, 44. Los datos que nos leen. Todo correcto. Si lo prendemos acá, mediante el programa, prendemos el Y1. Nos prende el Y1. Y2 también prende. Y3 también prende. Y lo apagamos también. Apaga. Apaga. Y se apaga. Si queremos cambiar estos datos también, ponemos 77, cualquier número. Nos vamos al PLC Hueco. Nos lee también, 77, 79, 11. Como ven, el PLC S7200 como maestro funciona muy bien con el Hueco. Espero que les haya gustado el video. Tenemos los tres productos que están viendo ahí. El PLC Hueco con el S7200 y el HMI. Visiten nuestra página web. Les dejaré el enlace aquí debajo. Y suscríbanse. Que me ayudaría un montón. Gracias. Adiós. 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 Adiós.